Me encanta en lo que trabajo y espero transmitiroslo hoy. Que sepáis también que esto en lo que yo trabajo tiene una particularidad y es que la experiencia que traigas de cualquier tipo de ámbito es totalmente aprovechable. O sea que, a ver, os voy a contar un poquito más y espero que os apasione tanto como a mí. Tuve varios trabajos y en uno de ellos, en la oficina, nos cambiaron el software que usábamos y nos pusieron uno horroroso que hizo que baje la productividad muchísimo y me puse a investigar, a hablar con mis compañeros y mis compañeras, ver qué era lo que más hacían ellos, qué cosas habían empezado a hacer de manera más difícil, etc. Tomé notas de todo eso, preparé un informe que le di a mi jefe. No le gustó nada que yo hiciese ese informe porque era como una queja muy formal, pero una queja y no se quedó en ningún sitio. Pero yo sentí que había hecho algo que se me daba bien y que era muy útil. A pesar de que al jefe no le había gustado, yo me sentía útil. Y gracias a una compañera del departamento de diseño, con la que no coincidía mucho, al haber hablado con ella para esto, ella me dijo, oye, esto que estás haciendo es UX. Y yo le dije, ¿qué es eso del UX? Y a partir de ahí ya pues empecé a investigar y encontré el curso que al final terminé haciendo y yo según lo leía decía, es que esto es lo que yo quería, que no sabía cómo se llamaba. Así que ahí es como acabé. Y los que estamos aquí nos tenemos que preparar súper rápido, estar siempre al día con lo que está surgiendo nuevo y rápidamente nos convertimos en profesionales súper valiosos para cualquier tipo de organización. Yo trabajo más concretamente en UX UI, que es interfaz de usuario y experiencia de usuario y lo que hago es diseñar apps, webs, productos digitales, desde la concepción de negocio hasta el diseño visual, pasando por varias fases, que ahora os comentaré un poquito más. Nosotros los diseñadores trabajamos mucho también como facilitadores, facilitadores de que se creen convergencias y haya conversaciones entre distintos actores de una empresa. A veces nuestro trabajo consiste en eso, en llegar a una empresa que ya tiene gente trabajando en distintos departamentos y ayudarles a ponerse de acuerdo y construir algo juntos. Nos dan responsabilidades en ese sentido, nos dan derecho al error, derecho a pedir ayuda, pero también responsabilidades ambiciosas ante las que la mayoría de las veces cumplimos. Estudié un grado de diseño gráfico en la Escuela Superior de Diseño de Madrid, que es una escuela pública que tiene un nivel buenísimo, y también un curso de especialización antes de acabar la carrera en UX UI. Eso fue muy bueno para mí porque me permitió acelerar mucho mi carrera profesional, porque antes de acabar la carrera yo ya me había especializado en esto. Hay distintos másteres, hay formaciones de Product Manager, en la consultora Taiga dan algunos, hay un instituto que se llama Instituto Tramontana, que tiene unos cursos de producto que son increíbles. UX UI, el diseño de producto, desde la parte de diseño, realmente lo que es, es todo lo anterior a que se desarrolle, a que se programe un software o un producto digital. Aquí vemos, por ejemplo, en el vídeo, cómo trabajaríamos. Este es el programa que usamos el que más, que es Figma, que es de prototipado. Por poneros un ejemplo así que se entienda bien, cuando tú vas a construir un edificio, lo primero que haces no es poner la primera piedra, sino que antes hay un trabajo previo de estudio del terreno, de hacer unos planos, etcétera, que luego se pasa a los constructores. Bien, los que trabajamos en diseño de producto, UX UI, somos esos que hacemos los planos y la investigación previa. Y después lo pasamos a los constructores, que serían los desarrolladores. El diseño de producto interacciona con distintas áreas. Por un lado, los diseñadores UX UI, dentro de los cuales los hay más especializados o menos, puede ser más generalista, que es un poco más mi caso, o bien ya cosas súper específicas, como por ejemplo un UX Writer. Un UX Writer se ocupa dentro de la interfaz del usuario solamente de los textos. Por ejemplo, para que si tú le vas a dar un botón, sepas exactamente qué es lo que va a pasar cuando lo des, que no ponga solo OK, sino que por ejemplo ponga enviar solicitud, pagar, comprar entradas. Eso sería un perfil muy específico. El Product Designer también gestiona que todo funcione correctamente con los stakeholders. Es una palabra así un poco rara, que básicamente lo que significa es todos aquellos que tienen algo que decir, algo que aportar, que va a afectar a cómo se va a diseñar el producto final. Ahí puede estar, por ejemplo, el equipo de marketing, los jefes de la empresa, la parte más de negocio, que también tiene que entender muy bien el diseñador de producto. Y también incluso a lo mejor, si hay una centralita de atención al cliente, que son los que más contacto directo tienen con los clientes, van a poder darnos esa información como stakeholders. Y finalmente, también estamos muy en contacto con el equipo de desarrollo. Como pueden ser los desarrolladores, estos sí son los constructores, los que se ocupan del código front-end y back-end. Las herramientas que utilizamos, pues la verdad es que esto está siempre en constante cambio. Pero nuestra herramienta principal es una herramienta de prototipado, es Figma, de la que veíais antes un pequeño vídeo, en el que pintamos pantallas y lo hacemos de manera colaborativa. Otras herramientas como Notion, que es una herramienta de documentación, en la que también trabajamos de forma colaborativa en tiempo real. Around, que es como videollamadas, pero más guay, porque te puede acompañar por distintos softwares por los que tú te vas moviendo y los demás pueden ver tu pantalla. O Telegram, que es como un WhatsApp, pero que nos permite una mucha mejor comunicación dentro de la empresa. Y otras muchas, como Webflow, MyLanaut, Wimsicle, Lertable, muchísimas. Lo importante que quiero que os quedéis es que todas nos permiten trabajar muy bien en equipo, porque en diseño de producto, en diseño de software, es muy importante el trabajo en equipo con distintos perfiles. Nuestro proceso es muy colaborativo y se enriquece por las distintas visiones. Cada proyecto tiene un líder. Ese líder no es que sea el líder porque de manera jerárquica es el más importante o es el que manda. Sencillamente es el que se encarga de unas tareas concretas, como las de gestión, propone las tareas para la semana y mantiene la comunicación con el cliente. Y también vigila los tiempos, porque nosotros al trabajar en estudio con un presupuesto tenemos que asegurarnos de que no se nos va de madre el presupuesto. Empezaríamos por una fase de investigación en la que ganamos contexto del proyecto en el que vamos a trabajar. Después una fase de empatización en la que estudiamos los usuarios, qué necesitan, cómo se comportan. Después tenemos una parte de propuesta de valor y encaje a mercado para asegurarnos de que eso que vemos que es necesario para los usuarios también tiene un sentido desde el punto de vista monetario y es factible. Después tenemos una fase de priorización para ver a qué le damos más importancia en una primera instancia, qué cosas podemos dejar fuera. Y con eso definimos un MVP, un Producto Mínimo Viable, que puede ser o una primera versión del proyecto en vistas a mejorarlo poco a poco según vaya pasando el tiempo y vayamos aprendiendo de los usuarios. O bien puede ser un experimento que nos permita averiguar si nuestra idea tiene sentido. Después trabajaríamos en arquitectura de la información, que básicamente es organizar la información, ver cómo la vamos a estructurar. Después trabajaríamos en wireframes, que esta palabra yo creo que ya sí que es más rara, es diseño estructural. Imaginaos esas pantallas que hemos visto antes, en vez de diseñarlas directamente ya en diseño final, en bonito, en visual, las hacemos primero solo estructuralmente. Y después le damos la capa de diseño UI, diseño visual, para que ya quede bonito y como lo va a ver el usuario final. Después habría una fase de prototipado. En el prototipado cogemos ese diseño y lo ponemos en movimiento. Después haríamos test para ver cómo se comportan los usuarios con lo que hemos diseñado. Y antes de pasarlo a desarrollo, que es la parte más costosa de todas, poder ver qué cambios podemos hacer para adelantarnos a cualquier problema que pueda surgir. Después otras cosas como el UX writing, otras optimizaciones. El UX writing que es lo que os comentaba antes de optimizar los textos. Y por último, el handoff a desarrollo. Empezamos por plasmar nuestras primeras ideas de manera rápida, sin miedo al error y abiertos a iterar. Eso es muy importante para nosotros. No tenemos que tener miedo al error. Tenemos que generar ideas y entre todos vamos a ir decantándolas. Y luego es muy importante en este sector estar muy al día, seguir leyendo, seguir aprendiendo constantemente, porque esto cada día va cambiando. Yo recomendaría primero sentar una base en diseño. Yo creo que es muy, muy, muy positivo. Aunque como decía, hay otras especialidades que vienen muy bien como psicología, sociología. A mí me ha funcionado lo del diseño, así que lo recomiendo. Y después, como os comentaba, elegir un bootcamp, un curso específico que se ajuste a las necesidades de cada uno. Eso se consigue preguntando, preguntando mucho. Yo pensé que no iba a avanzar y aprender tan, tan, tan rápido. A mí, yo me sorprendo a mí misma y me sorprendo con mis compañeros. Tengo una compañera que entró a la vez que yo, que es todavía más joven que yo, que se llama Sara. Tiene un año menos que yo, creo. Yo tengo 24, ella 23. A mí una cosa que me sorprendió muchísimo es lo rápido que estamos avanzando, lo rápido que nos estamos convirtiendo en profesionales chulísimas, que hacemos de todo. Ella es una tremenda crack y lo he dicho, ella entró todavía, está haciendo la carrera. Está ahí en el estudio, trabajando con clientazos y llevando ella a las cuentas. Es parte del trabajo aprender cada día. Y estoy trabajando cuando estoy leyéndome un artículo de lo último que acaban de sacar o la última cosa que ha publicado Apple o lo que sea. Yo estoy leyendo cosas que a mí me hace muy feliz leer y es parte de mi trabajo estar aprendiendo sobre eso. Eso yo creo que es lo más positivo. Yo se lo recomendaría principalmente porque es un campo que tiene muchísima proyección, muchísima demanda hoy en día, sobre todo en España que estamos ahora ya aceleradísimos después de este año en la transformación digital. Somos muy necesarios en todos los campos y además es un campo en el que se puede aprovechar cualquier tipo de experiencia previa. Cualquier tipo de experiencia previa se puede inyectar en tu perfil de UX UI. Y si vienes y estás todavía estudiando, no tienes ese perfil previo, pues yo creo que es una oportunidad buenísima de elegir un sector en el que realmente desde una disciplina como es el UX UI vas a poder trabajar en cualquier sector. Vas a poder ir cambiando y probando cuál es el que más te gusta.